Música A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La veo atrás de aquella troneta en zapatillas Señoras y señores ahora el castro es diferente Ahora van a las mujeres pa' una dama muy valiente Donde llega se respeta lo que digan En la tierra y la ciudad yo soy la china ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Ha habido buenas balas y a pesar de todo estamos Y ahora con una bujana yo la he visto recuerdo Lo que tiene y a sola se lo ha ganado Es mujer de las que pocas se han logrado El señor de la boca trae respaldo Y ahora con una bujana yo la he visto recuerdo Javier Rosas compadre Tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba y va con todo Gracias a la sal por haberme salvado 0105 y 04 Qué bonito Y ahí en terrorista me gozó un descanso Va a muchos el verde es vida y yo lo muevo a mi bendita Y en carreras de caballos se han apostado grandes cifras Me gusta todo, mi bendita Se revierte con Cristina que es su amiga Tiene un cañón que es la que el festejo siga y siga Fabi en Rosas y una banda lo ameniza A una reunión importante va llegando un H y N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abre aquella puerta sin ninguna prisa Se observa aquella mujer tan risa Se observa aquella mujer tan risa Collegio de Estados Unidos I'm going to the United States Ah, Buenas noches, liga I'm from Mexico Ah, si es, liga, lluvia, pulacán en el 8 Bien, otra vez, hola, aquí en la ¿Qué te están haciendo? Como, no lo entiendo Ah, como ustedes hacen a California To the United States Chafeando, liga, como siempre lo hemos hecho En el rancho Si, Señor Yo soy de rancho Soy de Bocacia Caballo Soy nacido y creado en el monte En barrancos y brechas De la navegada de dolor A ganar dos padres de mota Y por tarde los caigo Con frijoles de agua y sal Mis padres me dieron Cienza No ocupé más de un buen catrés Y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba El calorón macizo En el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Me gusta la mora Comprar de los carros Y aunque mi dinero sea renchero Aquí vale lo mismo No me lo he robado Los cerros borrados de la mota en greña Están el llenando En un racer O a caballo O a una toca Ya no me hará Depende cual sea el motivo Y buen negocio La brecho por la carretera No me hagan las fiestas Y uno más pobre Y la que ni me espera La Virgen de Guadalupe Y un santo corazón Es cierto que soy creyente Y aunque estoy muy flecha También soy muy fero Están preguntado Por como querido Llena de mi abuelo Con orgullo Soy de rango Intinto De marca No olvido El pasado Los mejores conceptos De un viejo Soy agradecido A mi padre Adorado Y el cerro El testigo Que entre los finales No me la he ripado No me la he ripado